Y bueno, ya tocaba mostrar la realidad también de la inmigración venezolana acá al Perú y estoy fascinadísima con tanto el recibimiento acá como el del público, ¿no? Me puede desear. No puede que dejarlo ahí. Oye, y este personaje que está en el barrio, que ha entrado, Zulimar, ¿viste? La venezolana, chica. Que le robó el corazón al Fuelix. Hablamos con Liz Godoy, la actriz que encarna a Zulimar y obviamente nos contó también que bueno, ¿no? Que una venezolana esté porque es nuestra realidad. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Hola, Félix. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que tienes un hijito? Desde que apareció en las nuevas lomas, alborotó a todos los muchachos del barrio. Y ya es Zulimar, la bella empleada doméstica de origen venezolano que al parecer ya tiene dominado el corazón del Félix. Escuché que esta quería afirmarlo. ¿No será que así es tu carajito? Ya ha volteado la mirada al Félix porque la ha sufrido mucho con la Tere, la verdad. Ajá. Pero si es una chica un poco de armas tomar, dice él, ¿no? Porque tú le dices las cosas tal cual, ¿no? Zulimar tiende a ser bastante directa, así que es mejor ir por lo sincero, ¿no? Directo. No, nada de que por aquí, por allá. No, no, a medias tintas, nada. Uno tiene que ser frontal directo a decir las cosas como son. Aunque por estos últimos episodios se muestra indiferente al vigilante, en algún momento aceptará que son el uno para el otro. Zulimar, ¿cómo estás Zulimar? Después, después. ¿Ah? ¿Decías? No, creo que no me vio porque me estaba levantando. ¿Cómo no te va a ver si pasó delante tuyo? Liz Godoy está más que feliz en la familia del fondo y sitio. Estoy fascinada con toda la gente, con mis compañeros actores, con toda la producción, maquilladores, o sea, todo es increíble, es un buen trato. Y bueno, ya tocaba mostrar la realidad también de la inmigración venezolana acá al Perú y estoy fascinadísima con tanto el recibimiento acá como el del público, ¿no? Todos los mensajes que me llegan. Por él, que tú siempre siguió muy bien. Sí, sí, que le vine a alegrar la vida al Félix, que por favor ya no lo haga sufrir más. La actriz comentó que ha recibido buenos comentarios por parte de sus compatriotas. Y bueno, felices mis paisanos orgullosos también de mi trabajo, así que yo feliz también por ellos. Aunque no tenía mucha experiencia en la actuación, asumió muy bien este nuevo reto. Ya había hecho pequeñas cosas, sí, en figurantes, en algunas novelas, en una película, estuve. Ya había mis pequeños pininos, ya los había dado. Pero ya definitivamente ahora, bueno, el tiempo que sea, quieres quedarte acá en... Sí, hasta la temporada, no sé, 25, por ahí muchos años. Vamos a ver qué pasa. Me encanta ella. ¿Qué haces coqueteando con la gente detrás de cámara, tú? No estoy coqueteando, señor, es mentira. Estoy llamando a un avión. Eso no lo podemos decir, eso no lo podemos decir. El jefe de misión, por favor, hay que respetar al señor, hay que respetar. O sea, escúchame, me encanta el personaje de su lima. A mí también, qué lindo. Yo creo que va a alborotar más de lo que pensamos. ¿Te imaginas que terminen teniendo una relación, casándose, teniendo hijos? Pero, pues... Ya me fue muy rápido. ¿Aguarda que Félix está soltero, el Tito también está soltero? Sí, Félix. Está soltero. Exacto, podría pasar. Venga, al fondo, cualquier cosa puede pasar.